y transparencia a tu sorteo de quinielas la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda el licenciado Héctor Melián. En representación de la firma de auditores externos consultores de B. Martínez la licenciada Casilda Abad. Y como notario público bajo la matrícula 3195 el doctor José Cuevas Caravallo. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse los bolos que han sido previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. El bolo ganador del primer premio es el número... ¡60! El bolo ganador del segundo premio es el número... ¡31! El bolo ganador del tercer premio es el número... ¡59! ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! Les invitamos a formar parte de nuestra comunidad en las redes sociales a través de la cuenta ArrobaLaPrimeraDOM. Para obtener mayor información de todos nuestros servicios y sorteos, visita nuestra página web www.laprimera.do. Para ver este y otros sorteos anteriores, ingresa a nuestro canal oficial de YouTube o Facebook Live. A continuación vemos en pantalla los números ganadores del sorteo de hoy, domingo 19 de diciembre del 2021. El primer premio corresponde al bolo número 60. El segundo premio corresponde al bolo número 31. El tercer premio corresponde al bolo número 59. ¡Muchas felicidades a todos nuestros ganadores! Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores del sorteo del día de hoy. Recordándote que tienes otra cita con nosotros mañana a las 12 en punto del mediodía a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. ¡Hasta mañana! ¡Felicitamos a los ganadores! Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de la primera, tu lotería al mediodía.